La sangre de Jesús De un grande creyador Sobre Cristo baila salvación Dignidad, redención Almas ciegas vamos para siempre Y miremos con rey su amor La sangre de Jesús Poderosa de igualdad Y de tu habitación libre Esa sangre es de valor Es el precio del amor Aunque el Señor redimió Sobre Cristo baila salvación Dignidad, redención Almas ciegas vamos para siempre Y miremos con rey su amor Sangre de Jesús Poderosa de salvar Al que quiera venir a alcanzar Y tu peregrano amor Fue un precio del favor Que alcanzamos de un rey invito Solo en Cristo baila salvación Dignidad, redención Almas ciegas vamos para siempre Y miremos con rey su amor 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 Gracias.